El plato fuerte. Hay otro tema muy importante que se tocó el día de hoy, el caso Ayotzinapa, porque el Poder Judicial, muy a su estilo, aplica el sabadaso. La jornada se refiere a lo planteado por el gobierno federal ante esta decisión. Liberación de militares, mina el caso Ayotzinapa, indica el gobierno, en el fallo de la escarcelación hay razones estrictamente políticas, acusa el Poder Ejecutivo, también indica que el Poder Judicial evidencia que favorece ideas de que supuestamente el Ejecutivo protege al Ejército. Vamos a revisar este tema y en efecto veamos algo de este comunicado que emite la Secretaría de Gobernación que nos da mucha información sobre el caso Ayotzinapa y que hoy reitera el presidente López Obrador. ¿Pero qué es lo que establece gobernación entre otros puntos centrales? Dice, no nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades, nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso. Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones, el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera Procuración de Justicia. Es, en esencia, lo que plantea este comunicado y también remata con esta otra parte en donde se ha señalado que, y hoy lo reitera el presidente, el Poder Judicial quiere que quede mal el Ejecutivo en este caso. Recuerda López Obrador que le mandó una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sobre el tema y le pidió que los jueces no estuvieran protegiendo a los involucrados. Le solicita López Obrador a la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, que dé a conocer el contenido de la misiva, pero parece que le entendieron al revés, al presidente. Parece que le entendieron que él quiere proteger a los responsables porque es lo que está haciendo el Poder Judicial en dos vías, dice el presidente, para desprestigiar al Ejército y también para desprestigiarme a mí, es lo que plantea. Ya se dio a conocer un comunicado y poco a poco vamos a ir aclarando. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas.